Hoy le vamos a hacer a Che la cirugía de pérdida de peso. Siempre es una preocupación el hecho de operar a pacientes de este tamaño. Tienen la tendencia de presentar fallas respiratorias y paros cardíacos durante el proceso. Apague las luces. Así que tenemos que monitorear eso de cerca. Esta cirugía es un paso realmente grande para Che, pero me asusta que no despierte. Ayúdame a tener una mejor visión. El estómago de Che es probablemente del porte de una pelota de playa y vamos a reducirlo del tamaño de una pelota de tenis. Ahora él podrá comer mucho menos y continuará bajando de peso con mayor rapidez. Perfecto. Eso se ve bien. ¿Luces? La cirugía de Che salió muy bien. Va a estar en la sala de recuperación. Después lo llevaremos a su casa y podrá seguir progresando desde allí. No debería tener problemas para bajar 10 kilos por mes en los primeros meses. El factor importante es que debe asegurarse de seguir lidiando con sus emociones de una forma saludable. Tenemos que observarlo y ver cómo evoluciona. Vamos a ir a dar un paseo, ¿de acuerdo? Han sido unos días muy difíciles. Mi mamá no ha venido a visitarme. Sé que no siempre puedo contar con ella, pero sigue siendo mi mamá. Me di cuenta de que aún no he superado el dolor que ella me causó. No sé qué hacer con eso. Quiero recurrir a la comida ahora. Pero no puedo. Gracias. Pensé que esta cirugía era la solución. Le pregunté al doctor si la terapeuta podía venir a verme hoy. Necesito que me ayude con esto. Hola, Chai. Hola. Me alegra verte. También me alegra. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, solo con un poco de dolor. Bien. Emocionalmente, ¿de qué crees que necesitamos hablar? Sé que parte de mi problema es que en realidad no confío en nadie. Entiendo. Porque toda mi vida hubo alguien que me decepcionó. Sobre todo, mi mamá. Porque cuando uno es niño, cree que debería ser capaz de confiar en su mamá sin importar nada. Y yo no tuve eso. Mi consejo es que debes ser honesto y hablar con tu madre. Y ser capaz de decir lo que sientes. Con eso debes empezar. Aceptar que eso es lo que sientes, que no necesitas ocultarlo. Estás triste, lastimado y estresado. Sé que tú quieres recurrir a la comida, pero puedes sentirte triste y estresado sin la necesidad de tomar esa decisión. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, entiendo. Porque tu mamá ha sido muy negativa y lo sabes. Tienes que solucionar tus problemas con ella y tomar decisiones que sean saludables para ti. Te está yendo muy bien con tu problema de confianza porque eres capaz de sincerarte. Bueno, con algo tengo que empezar, ¿no es verdad? Sí, eso es cierto, sí. Gracias por esta sesión. Bien, cuídate mucho. Gracias. Muy bien, adiós. Fue un gusto verla. Adiós. Los problemas con mi mamá son los que más me han hecho recurrir a la comida. Tengo que encontrar una forma de olvidarme de eso. Tengo que hablar con ella sobre cuánto me ha lastimado. Espero que todo salga bien. No quiero que las cosas se empeoren. Ya nada importa. Sé que tengo que hacer esto. Podríamos dar una vuelta. Al menos debo empezar el proceso ahora. Porque caminar te hace bien. Solo espero que todo salga bien. Te agradezco que hayas venido. Es importante para mí. Estaba molesta porque no pude ir al hospital, pero quiero que sepas que yo quería estar contigo. Hubo momentos en los que no pude contar contigo. Te comportabas bien por un tiempo y después mal. Sí, porque soy una adicta. Recuerdo que una vez cuando eras pequeño me dijiste, ¿por qué siempre quieres ir donde tu abuela? Y tú dijiste, porque me siento a salvo con ella y por eso lo lamento. Bueno, no guardo resentimientos. Llegué a darme cuenta de que el perdón no es para las otras personas, sino que es para uno mismo. No te odio. Eso realmente no nos hace ningún bien. Bueno, debes darte cuenta de que yo ya no hago todas esas cosas malas. Ahora puedo cuidarte. Sí, eso me gusta. A mí también me gusta. Te amo y me alegra que estés aquí. Yo también te amo, hijo. Me alegra estar aquí contigo. Escuchar a mi mamá decir que podría haber sido una mejor mamá me hizo sentir bien. Porque finalmente siento que ella escuchó lo que tenía que decir y entendió lo que yo sentía. De lo que más me arrepiento es de mi alcoholismo. Yo le compraba comida chatarra para que se sentara frente al televisor y no me molestara mientras bebía. No puedo reparar el pasado, pero puedo arreglar el futuro. Estoy muy feliz por haber hecho esto hoy. El dolor no se fue del todo, pero creo que ya estoy listo para empezar a sanar. Hola, ¿cómo se siente? Muy bien. A veces me siento tentado por la comida, pero he logrado resistirla. No puedo creerlo. Aún siento antojos, pero ya no son tan fuertes. ¡Bien hecho! Jay, has llegado muy lejos. Estás haciendo un trabajo increíble. Espero estar cada vez mejor mientras trato de lidiar con mis emociones. Por primera vez, siento que mi vida va por el camino correcto. De verdad me gusta este lugar. He estado buscando una casa propia. Puedo verme claramente viviendo aquí. Nunca me hubiese imaginado lo liberador que esto se sentiría. Y nunca imaginé toda la esperanza que podría tener. Cada vez somos más cercanos con mi mamá. Estoy muy agradecido por cómo han resultado las cosas. Le hice creer que yo no sabía nadar. Ahora tengo un increíble futuro por delante. Estoy feliz. Estoy recuperando mi vida. Y sé que mi abuela también hubiese estado feliz por mí. Y sé que mi abuela también hubiese estado feliz por mí.